Te quiero platicar un poco de qué comer durante el embarazo para que tengas un bebé súper sano y para que tú estés muy sana, porque es importante entender que durante el embarazo nuestro cuerpo le va a dar prioridad al bebé, porque una de las prioridades que tenemos es la de reproducirnos, entonces te puedes desnutrir. Si el bebé necesita calcio y no sabe dónde sacarlo, bueno, pues lo va a sacar de tus huesos, ¿ok? Entonces es muy importante que tengas una alimentación súper balanceada. Te voy a decir primero qué es lo que no debes de comer durante el embarazo. Lo que no debes de comer es nada crudo. Aquí no estoy hablando de la verdura, ¿ok? Estoy hablando de carne, pescado, mariscos, obviamente del pollo. También no debes de comer nada sin pasteurizar, leche o queso sin pasteurizar no son lo más recomendable, porque todo esto puede transmitirte diferentes enfermedades. Por ejemplo, las verduras, verduras que no están bien limpias y que no están bien lavadas, te pueden transmitir toxoplasmosis, que es un parásito que vive en la tierra, para que, o sea, la verdad no es algo que quieres en el embarazo para nada, ¿ok? Entonces busca lavar muy bien tus verduras, busca también que sean de preferencia orgánicas, no necesariamente todas, pero sí las de la docena sucia. Busca esa información en la página de Bienestar Infinito, www.bienestarinfinito.com. Ahí te digo cuáles son las que más pesticidas tienen para que las busques en versión orgánica. Es muy importante que no comas nada crudo. Y otra cosa, acuérdate que del peso que tú subas depende mucho la salud y el peso de tu hijo en un futuro. Entonces sigue los pasos, lo que te diga tu médico. Si tu médico te dice que tienes que subir un kilo al mes, o sea, lo que diga trata de hacerlo, pero siempre alimentándote bien. Bien, ni te pongas a dieta, porque no es el momento para hacer una dieta tonta, ni te pongas a comer basura, porque si tú subes muchísimo de peso, pones en riesgo tu vida, tu salud y también la salud de tu bebé, ¿ok? Ok, otra cosa, número dos, que no debemos de comer son los germinados, ¿sí? Tristemente son muy propensos a estar contaminados con bacterias como la E. coli o como la salmonella por las condiciones en las que se desarrollan. Entonces germinados como el de alfalfa, el de soya, ya sabes, el trébol, todo eso no lo comas nunca en crudo. Número tres, los quesos, los quesos madurados, como el queso azul, el queso feta, el brie, el camembert, todo ese tipo de quesos que son blancos madurados, no los comas tampoco cuando estés embarazada, porque pueden contener una bacteria que se llama listeria y no es nada de lo que quieres. Acuérdate que ahorita necesitas tu cuerpo perfecto, funcionando de maravilla, y no tienes que estar retando a tu sistema inmunológico, ¿ok? Esta bacteria también la encuentras en los embutidos, entonces aléjate por completo de los embutidos. Número, ¿cuál voy? En el cuatro, no comas maní o cacahuate porque pueden producir alergia, pero además también tienen un tipo de hongo que se llama aflatoxina, que puede ser potencialmente dañino para tu bebé. Este es más que un hongo, es como un tipo de moho, entonces idealmente no consumas cacahuates o maní durante el embarazo. Tampoco, pues número cinco, no comas huevo crudo por el tema de la salmonella, ya lo sabemos que el huevo crudo puede tener salmonella, entonces bueno, pues no lo consumas y tampoco consumas cosas que se hayan hecho con huevo crudo, como por ejemplo la mayonesa que yo les recomiendo para hacer en su casa, bueno pues esa no la consumas si estás embarazada. Nada que esté hecho con huevo crudo, hay muchísimas cosas que están hechas con huevo crudo, entonces bueno, pues tienes que darle una revisadita. Número seis, no comas pescados grandes como el atún, esto es porque tienen mucho mercurio, muchos metales pesados que es mejor evitar, entonces vete más a las versiones chicas, como un pescado maravilloso que la verdad es que luego dejamos de comer, es la sardina, está lleno de nutrientes, entonces bueno pues es un pescado que sí se puede comer en el embarazo, también el salmón, cosas así, pero bueno pues busca idealmente que tu fuente de proteínas no sea siempre de origen animal, mete muchísimas proteínas vegetales, eso le va a ayudar muchísimo también a tu cuerpo durante el embarazo. Número siete, no tomes café ni tomes alcohol, son estimulantes, no es lo que necesitas ni es lo que quieres, ahorita tú disfruta tu momento, es un momento impresionante, bonito, glorioso, entonces no te metas estos estimulantes. Número ocho, aléjate de los procesados, todos los procesados cada vez están más llenos de toxinas, más llenos de aditivos, tienen glutamato monosódico, que ese está en casi todos los procesados, y bueno tienen muchísimos colorantes químicos, y cosas que pueden causarte problemas que no necesitas, tú necesitas ahorita que tu cuerpo esté en contacto con la comida que nos da la naturaleza, con la comida de los que nacimos en este planeta, en el planeta tierra, bueno pues con la comida que nos da la tierra, entonces vete a alimentos reales en su forma original. Lo que sí, este, entre más real es tu comida, más real y más fácil va a ser tu nutrición y la nutrición de tu bebé, entonces acércate a la comida real, come limpio, no comas procesados, ni salmas, ni nada de ese tipo de, la tostadita, nada de eso, enfócate ahorita en darle a tu cuerpo y al cuerpo de tu bebé lo que necesitas. Soy Renata Raspra, profesional en nutrición integral de Bienestar Infinito. Gracias por ver el video.